...más miles de personas disfrutando de este día especial, sobre todo porque también nosotros podemos disfrutar. Tenemos una nueva comparsa, señores. Vamos a seguir con la comparsa que en este momento se acerca a nuestras cámaras y evidentemente se acerca con su sonido también para inundarnos, si les parece. Vamos a disfrutar de, si no me equivoco, la comparsa Los Cariocas, pero vamos a salir de dudas en cuestión de unos segundos. Si no, la otra posibilidad es que sea Bahía Baitiare. Vamos a salir de dudas, como digo, en unos instantes. Mientras tanto, con la indicación de nuestro realizador, si les parece, escuchamos cómo suena esa batucada. Bahía Baitiare, exactamente. Era Bahía Baitiare y no Cariocas, como en un principio me dio la sensación. Bahía Baitiare se hicieron con el cuarto premio en interpretación, además de estar presentes también, evidentemente, en ritmo y armonía. No tuvieron tanta suerte en este apartado, pero sí que eso no quiere decir que no lo sepan hacer tan bien como ven ustedes que lo hacen.